¿Te gusta mucho el rato? Sí. Mi mamá, adivinen, ya está haciendo los disfraces. Muy bien. Mi mamá dice que mi papel es muy chiquito. ¿Y de qué tamaño querías que sea? Ay, es chiquito como tú. Cuando crezco voy a ser mucho más grande que todos ustedes. Yo todavía no me sé mis textos, pero tú no dices mucho. Solamente tienes que poner tu cara de galán inalcanzable. ¿Ah, sí? Cierra la boca. Adriana, ¿tu papá va a ganar mucha plata? Millones de millones de dólares. Mi tío Carlos me ha dicho que probablemente en uno de estos meses lo llamen para un equipo de Europa. ¿Europa? Bien, ojalá que lo llamen para mi equipo, el equipo de Spardak. Ay, pero no se preocupen, chicos. Yo me voy a emular a Europa, pero todos los días les voy a escribir emails. Vamos a ser millonarios. ¿No, papi? ¡Papá! Qué raro. ¿A dónde se reír? Mira, hay que seguir. Ahora, me gustaría entregarte esto. ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Te regaló un carro? ¡La pita que se pasó! ¿Qué? Papá, no es justo. ¿Qué te pasa? Humberto, tenemos que hablar. No es ningún carro. ¿Con qué plata? Son las llaves de la casa, Lorenzo. Aunque pronto, también te voy a entregar las llaves del carro. ¡Papá! ¡Papá! Yo ya he venido un par de veces a este lugar. ¿No te parece lindo? ¿Como tú? Sí, el lugar es lindo. Pero apuesto a que nunca has venido en tan selecta compañía. No puede ser. Bueno, no es tan caro como parece. Además, está mucho yo invito. No, Viviana. Viviana. No, ella no es linda. Tiene muchas amigas, ¿no? Y esa fue la canción que le dedicó Carmen a Javier. Ojalá te perdone. Bueno, amigos. ¿Qué les parece si les propongo una tarea? Llamen a la radio y díganme. ¿Cómo imaginan que soy yo? Marisol Amor. Tenemos una primera llamada. ¿Aló? Hola, Marisol. Soy César. Hola, César. Dime, ¿cómo imaginas que soy yo? Eres alta, rubia, de ojos azules. Mejor nos quedamos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Vamos nosotros. Quiero hablar con ella. ¿Para qué? Bueno, porque es mi amiga. Voy a ir a hablar. Hola, Vivi. Mónica, no me parece. Hace media hora que debimos encontrarnos. Y ya me iba a ir. Es que no sabes con quién he venido. No, ¿qué es él? No veo. ¿Qué tiene tu dedo? ¡Mira! ¡Mala! Viviana, no entiendes. Dios y Dios. Si es ella. Ojalá no se le ocurra pegarme su plata acá. No, no lo va a hacer. Tranquilo, Carlitos. Ella en su mesa y yo en la mía. Perfecto. Vamos. ¿A dónde? Voy a ir conmigo. ¡Vamos! Hola, vámonos. Hola. A Vivi la plantaron. No. Eso es algo que no me pasa muy seguido. Y bueno, yo decidí que podíamos hacer la compañera. Bueno, yo voy a querer un bocaccia. ¿Tú, baby? Y yo un vino. Un vino. Un vinito. Un vino. Bueno. ¿Yo? Cuéntame, ¿cómo se llama? Elena. ¿Y es guapa? Bastante. ¿Y tiene plata? Ojalá, Dios mío. Ay, papito, qué lindo. Déjame felicitarte. Hay que tener valor. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano en tratar de olvidar a doña Inés. No me parezco a Nicole Kidman. No, pues, ¿qué se va a parecer? Si por la voz se ve que es una gorda. Señora, ¿para qué va a ir a la casa de don Héctor? ¿Cómo que para qué voy a ir? Si somos socios. Socios no es igual a novios. Manuel, abstente de hacer comentarios sobre mi relación con el señor Héctor. Lo que vamos a tener esta noche es una reunión de negocios. ¿Negocio? Sí, ¿ya estás llegando? Perfecto. Te espero allá. ¿Nuevo amigo? No, es Erika. Va a salir con uno de los raritos. ¿Con los raritos? Eso no me lo puedo perder.